Y con Carlo Ancelotti cantando a todo pulmón el himno del Real Madrid, empezamos revisando lo que ha sido la locura en los festejos de la clasificación del Madrid a la final de Wembley. Vinicius Ancelotti y Rudiger frente a la afición cantaban a todo pulmón el himno del madridismo en la UEFA Champions League. Durante la celebración el Madrid sacó camisetas que decían a por la 15, el Madrid estaba preparado para celebrar el pase a la final y los jugadores ya lucían con la número 15 por la que deben ir a Wembley a disputar la final contra el Borussia Dortmund. Lo que también nos dejó los festejos del Madrid es sin duda el buen rollo y los grandes gestos de afecto de la plantilla. Kamavinga y Bellingham se fundían en un emotivo abrazo. Todos los jugadores del Madrid demuestran el amor por los colores y así lo dejan ver cada que tienen la ocasión. Otro momento en los festejos que se ha viralizado es la corrida de Rudiger para alcanzar a sus compañeros en los festejos. El alemán a zancadas y de manera graciosa siguió a sus compañeros hacia la otra portería para festejar con la afición. Pero antes de toda esta fiesta el Madrid tuvo que sufrir y mucho. Muestra de ello es este video de Rodrigo de rodillas haciendo plegarias para que el Madrid se clasificó. Otro videoclip que ha llamado la atención es sin duda el madridismo de Rio Ferdinand. Para muchos ha sido sorpresa ver al ex Manchester United celebrar como un aficionado más el segundo gol del Real Madrid. Pero no todo ha sido felicidad en el Santiago Bernabéu. También hubo polémica y de la buena al finalizar el partido. Cuando corría en los últimos minutos el Bayern metió un balón y el asistente marcaba offside que el árbitro central paró de inmediato la jugada. Mientras todo esto pasó el Bayern marcaba el gol del empate que forzaba la prórroga y al haber pitado fuera del lugar directo impedía que el VAR intervenga. En redes sociales hay muchas imágenes y videos como este analizando si fue o no offside del jugador del Bayern. De Ligt estaba en offside pero Masrawick interviene de manera directa en el gol no lo está. Esto provocó reclamos por parte del Bayern y un Tuchel muy molesto insinuaba esto de los árbitros. Ante estas declaraciones Ancelotti fue consultado sobre qué pensaba de la polémica de la jornada. El técnico Merengue aseguró que si el Bayern reclama esta jugada entonces el Madrid también reclama el gol anulado a Nacho por empujón a Kimmich. Entonces la última jugada es bastante clara, el árbitro puede ser que no era fuera de juego, pero el árbitro pita, el línea levanta, el árbitro pita y nosotros paramos. Este árbitro ha arbitrado la final del Mundial, es un árbitro de alto nivel, como se quejan ellos de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho porque Kimmich se ha tirado, pero ya más calmado Tuchel explicaba el motivo de su cabreo, aseguró que no se entiende cómo en la era del VAR suceden este tipo de cosas. El partido no se entiende, no se entiende, no se entiende, no se entiende, no se entiende. Es contra todas las reglas, lo siento, lo aceptamos, lo perdimos, es lo que es lo que es, pero eso no hubiera sucedido por el otro lado. ¡Gracias!